La música y la tecnología en Meridiano Blue, con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Saso. Es la una de la tarde y un minuto. Seguimos con ustedes acompañándolos en Blue Radio. Hoy jueves 30 de mayo es un gusto acompañarlos. Tenemos a esta hora en Bogotá, cielo despejado y una temperatura de 16 grados. Comenzamos con las noticias. El sobrecosto que calcula la Procuraduría en el escándalo de corrupción de los 40 carrotanques de la Unidad de Gestión de Riesgo es del 54%. Un 54% más del valor comercial es el que hoy tiene enredados a Olmedo López y Sneider Pinilla. Y por lo cual la Procuraduría acaba de llamarlos a juicio disciplinario. Sergio Barbosa. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, señor. Mucha atención porque la Procuraduría Margarita Cabello anunció la formulación de pliego de cargos a Olmedo López y Sneider Pinilla, director y subdirector de gestión del riesgo respectivamente. Habla la Procuraduría Margarita Cabello. Puedo decirles que la Procuraduría General de la Nación, dentro de su misionalidad disciplinaria, acaba de formular pliego de cargos a los ex directivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre por presuntos sobrecostos en adquisición de 40 carrotantes. Ha sido una investigación rápida, con prevalencia, porque considerábamos que era de connotación nacional. Los cargos que se formularon contra el ex director general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, el señor... La Procuradora destacó que la investigación avanzó de manera acelerada, además de explicar que el llamado a juicio fue hecho debido a que, al parecer, Olmedo López autorizó el pago de 16 mil millones más para el contrato de estos vehículos. Así las cosas, Ricardo. Las entidades siguen actuando en el caso del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo. Y hablando de otro caso de corrupción, la Fiscalía pidió que sea enviado a la cárcel Juan Carlos Martínez, conocido como el hombre del maletín, duró prófugo varios meses y es el eslabón perdido de otro caso como...